Buenas tardes amigos y bienvenidos al Show Glow presenta. Estamos aquí en el Restaurant Sugar Beats, el Salón de la Salsa. Tenemos hoy al señor Gómez, Javier Gómez. Muy bienvenido señor Javier Gómez, es un placer para mí entrevistarlo hoy. ¿Cómo se encuentra hoy? Pues yo estoy muy bien, gracias por la invitación otra vez. Qué bueno, hoy es un día muy bonito, ¿verdad? Un miércoles aquí en la ciudad de Oxnard. Hoy el señor Gómez nos va a traer información. Él es el fundador del programa In Lackage. Es un programa para niños, para niños que quieran tocar, enseñarse a tocar. Es un instrumento de canto. Señor Gómez, cuéntame un poco de lo que es su programa. Bueno, el programa de nosotros es un programa educativo, pero usamos la cultura como una forma de enseñanza, usando instrumentos para enseñarles, digamos, el canto mexicano, el canto de los Estados Unidos. Pero más importante es que ellos van aprendiendo el arte de tocar un instrumento. Y en ese proceso, digamos, están aprendiendo disciplina y están teniendo un orgullo que les va a ayudar mucho en el futuro. Y una de las metas de nuestro centro es que cuando entran a nuestro centro vienen a aprender. Y lo que van a aprender es, tiene una multitud de cosas donde van a desarrollarse muy positivamente en la escuela. Porque sabemos que un estudiante que ha aprendido música va a lograr más éxito académicamente en su escuela. Y esa es una de las razones por la cual yo hago esto. Y más, es un servicio donde, es para toda la familia. Yo no nomás incluyo a los jóvenes. Yo siempre les he pedido a los padres, a ustedes padres que están ahí escuchando, que vengan al centro, participen con sus niños, para que los dos ustedes estén aprendiendo a la vez. Y cuando hacen eso, van a ver una diferencia en la relación que ustedes van a tener. Y esa es otra meta mía. Mi otra meta es que yo quiero que los padres y los niños tengan una relación positiva con cada uno, para que en el futuro su relación siga siendo positiva. Y esa es una de las metas muy importantes que yo miro que es lo que estamos tratando de hacer. Además de enseñar la música del mariachi, tenemos clases de arpas donde les enseñamos la música jarocho. Tenemos un maestro que se llama Javier Montes, gracias Javier, que viene desde Santa Paula a Oxnard, a cada sábado para enseñar, digamos, la arpa, cómo tocar la arpa. Y eso es una de las cosas que yo quiero, que el centro siempre tenga algo nuevo que ofrecer. ¿Qué ofrecer? Tenemos la música mariachi, tenemos las arpas, pero yo en el futuro me gustaría traer a grupos norteños que vengan a tocar el acordeón y empezamos a desarrollar la música norteña aquí en el área. O sea, ¿usted quiere traer grupos para sus clases? Creo que son de lunes a viernes o lunes a jueves, señor Gómez. Nosotros tenemos un programa que empieza desde las 4 de la tarde, de lunes a viernes y no terminamos hasta, a vez en cuando, depende de la clase que uno está, si es para los jóvenes o para los adultos. Los adultos se quedan más tarde, ellos vienen más tarde y estamos abiertos hasta las 10 de la noche. Ok, déjeme entiendo, entonces este programa es también para adultos que quieren enseñarse a tocar un instrumento también? No, sí, o sinceramente quieren nomás aprender cómo cantar. O cantar. Porque me vienen a mi centro muchos adultos y dicen, ay, Mr. Gómez, ¿puedo participar con usted? Porque yo cuando tenía 13 años tocaba, cantaba, bailaba, ahora ya yo me casé, tuve niños, tuve nietos y gracias a Dios que mi viejo se murió, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Y eso es lo que me encanta, es que hay personas adultos que vienen con esa inquietud porque sus padres no los dejaron hacer esas cosas. Y ya de grandes quieren desarrollarse, regresar y sacar lo que tenían, el sueño de ellos de ser músicos, de ser cantar. Entonces eso es bonito, ¿verdad? No, 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 porque los adultos son como los niños, porque una vez un niño chiquito de 4 años bailó y todos estaban aplaudiando, le digo, ay, Mr. Gómez, eso era para mí, me gustó, que me aplaudiaron. Y luego, después de ese mismo show, tuve un adulto que cantó una canción, tenía como unos 83 años, oye, Mr. Gómez, yo canté muy bien porque la gente me dio muchos aplausos. Y así vive el artista con los aplausos. Y estaba, les gustó, ven, Mr. Gómez. Y tenía la misma satisfacción, estaba alegre y contento. Y para mí, eso, lo que yo he realizado, que nuestro centro ha sido un centro para que personas puedan soñar y realizar esos sueños que ellos tienen. Claro, claro. Qué bonito, o sea, que usted tenga este programa a no costo, ¿verdad? Porque no pagan para su programa, ¿verdad? No, no, no. Yo soy como piporro. El piporro dice, con el dinero baila el perro, ¿verdad? Pero yo no pido por dinero, pero si me lo dan, yo se los tomo. Pero la cosa no es para dinero. Nosotros queremos que personas vengan, que aprendan de sus raíces, aprendan cómo tocar un instrumento, que puedan aprender cómo cantar. Y luego, también, si quieren bailar, pues ahí tengo las clases de folclórico, donde también, si quieren bailar, ahí los se metan. ¿Usted también tiene un grupo de folclórico, señor Gómez? Tengo clases de folclórico. El horario está dividido entre las 4 y las 6, lunes y jueves, que son pura música, instrumentos. Y luego después, martes y viernes, a las 5, tengo clases de folclórico, donde les enseñamos cómo bailar y cómo expresarse en ese nivel. Porque a todos no les va a gustar una y otra. Pero gracias a Dios, todos los participantes que tengo tocando instrumentos, también están bailando. Les gusta hacer todo. Y la edad de muchos de los jóvenes que vienen, vienen como de 6 años hasta 15 años, es el tiempo más fresco en la mente de los niños, donde están tan listos y van a lograr más éxito. Y esa es una de las cosas que, por lo cual que yo sigo haciendo lo que, lo hago. Yo seguí, yo era maestro en las escuelas privadas, públicas, pero lo que resultó fue que allá yo batallaba con mis estudiantes a convencerlos, ah, mira, aprende esto. Ay, maestro, ya estoy cansado, no quiero aprender más. El día fue muy largo. Hacen excusas. Aquí conmigo los niños vienen con una hambre tan fuerte que están queriendo aprender, queriendo lograr algo. Y eso es lo que he notado, que ellos tienen ese, que crecen, su conocimiento crece rápido, rápido, a través de, ya más tarde de la edad, es más lento el desarrollo. Y, 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 este, a la enseñanza de, de cantar también, ¿verdad? También allí en su centro. Casi lo que, en mis clases de canto, gracias al maestro Felipe Magdaleno, que es el maestro que tengo para esa clase, él, él, él ha estado conmigo ya cerca de unos, yo digo, 13 años. 13 años. Y la clase de canto es el maestro. Él tiene más tiempo a la clase de canto, pero, este, este maestro lo hace por la voluntad de ayudar, y no, no, no me cobra a mí nada, ¿no? O no les cobra a los alumnos. Y eso es lo que, que, gracias a Dios, que hemos tenido maestros que tienen ese corazón, que lo hacen por el, por el espíritu de enseñar. Javier Montes con el Jarocho, Nino Carrillo con el folclórico, Felipe con el canto, y luego he tenido otro, uno y otro maestros entre los años haciendo diferentes cosas. Para el Día de los Muertos, cuando se acerca esa fecha, empezamos a implementar clases de arte, y ahí tengo a personas que les enseñan arte, historia, de, de la cultura, y vienen en ese tiempo, y todo eso. Qué bonito, señor Gómez, tener un programa así en, en la, en la comunidad, ¿verdad? Para los niños, para los adultos, que vengan a ese centro a enseñarse un instrumento y canto. Ahora, señor Gómez, usted ha estado como en una, tocaba en un grupo, o, en, era cantante, o, ¿cómo se, cómo salió de usted tener ese programa? ¿O por qué? El desarrollo del, 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 lo que hacemos. ¿Cómo nació ese programa? Bueno, el desarrollo de todo lo que tenemos es que yo, yo soy teatrista. Teatrista, ok. Quiere decir que yo escribo obras, monto obras, las dirijo, las escribo, las, arreglo el escenario, arreglo todo. Y, y este, una de las cosas que se necesita en un, en una obra es actores. Se necesita cantantes, se necesita músicos, se necesita trabajadores con el, con el martillo y la pintura. Entonces, y, y también escritores. Eso, se, se necesitan todas esas personas, pero se tienen que entrenar. Yo cada vez que recibía un elenco nuevo, aquí empezaba otra vez el nuevo, mira, este, haces esto, tú vas a tocar este instrumento, y, y de ahí poco a poco estábamos haciendo todo esto. Y una de nuestras metas de nuestro teatro, de nuestro grupo, que era el teatro en la KERCH, era de, de un día abrir un centro donde podíamos impartir clases para preparar nuestros actores para que bailaran, cantaran, tocaran y, y escribieran, escribieran o lo que, lo que necesitamos. Y, y eso, eso fue el inicio y la idea para la fundación del centro. Y, y también fue por, por la idea que yo siempre cuando estaba en el teatro empezamos a hacer obras de, de la huelga, de, 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 este, de Luis Valdés, del teatro campesino, y más de, de los campesinos en los campos, porque, porque la influencia que yo recibí fue en esa época, entre el tiempo de César Chávez, cuando la unión se empezó, y, y, y como todos esos mensajes se estaban llevando, y, y la idea muchas veces, hablaba César, que un día me gustaría ver centros de cultura para que los niños vayan a aprender de sus raíces, porque un niño que no tiene orgullo no, no va a lograr éxito. Un niño que no tenga talento, no, 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 un elemento que refleja su cultura, no va a tener este éxito en la vida. Él vio que eso era una parte muy integrante que, que le da espíritu, ánimo, esperanza a una persona, y eso es lo que, donde nació la, la idea. Y de ahí, eso se quedó en mi mente, atrás, y luego cuando estaba escribiendo obras, más la razón que necesitábamos esas personas, y empezamos a prepararlas para, para, para el, para el día que yo montara una obra, y, y gracias a Dios, por muchos años, a través de los actores que tenía, yo escribía obras sobre los talentos que ellos tenían. Si era una obra musical, pues la preparaban en esa forma, como en la forma de los corridos. Si era una obra dramática, pues quería personas muy dramáticas, o, 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 que tenía mucha tragedia, como en el 79 hubo muchas matanzas aquí alrededor de, de Oxnard, que dos o tres de los, los niños, jóvenes que murieron, eran alumnos míos de mi, de la, de la escuela, y me dio mucha tristeza, eso escribí yo una obra sobre la vida de un jovencito que se llamaba Juan Virgen, y, y yo le convertí su nombre, le di el nombre Chuy, y a través de la obra hablé de su vida, de, de la, del, del, del impacto que la educación en la escuela, él tuvo, el racismo que existía entre la comunidad contra él por ser cholo o ser pachuco, o porque hablaba, ¡hey, óralecee! ¿Cómo estás? Y en esa forma, él, 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 él empezó a ver una realidad muy, muy diferente, y escribí esa obra que se llamaba Trucha, Raza, La Revancha, y gracias a Dios tuvimos un gran éxito con esa obra, porque la montamos en el teatro del Performing Arts Center, más de mil cuatrocientos personas vieron a ver la obra. Oh, wow. Entonces usted ya está involucrado en todo lo que es el arte, ¿verdad? Aquí en la comunidad de Oxar y mucho más, señor Gómez. Yo sé que usted es un hombre muy respetado, muy conocido aquí en la ciudad de Oxar y por otros lados en Los Ángeles. Ahora vamos a ir a unos comerciales, señor Gómez. Y me dice de todo lo demás que usted está involucrado. Amigos, vengan con nosotros y regresamos. Y aquí estamos otra vez. Bienvenidos otra vez al show no presente. Tenemos aquí al señor Javier Gómez, el organizador del programa In La Cash. Señor Gómez, otra vez, muchísimas gracias por estar con el programa. Cuéntenos, aparte de In La Cash, sé que está involucrado en otros programas, señor. A ver, cuéntenos en qué está In La Cash también involucrado. Más o menos In La Cash, no nomás se enfoca en la enseñanza de los niños, en las clases de mariachi o folclórico o de canto o de arte. Este, nosotros, parte de lo que queremos hacer es también invitar a grupos que vengan de afuera, sea de México o de aquí de los Estados Unidos, que vengan aquí localmente a Oxar. Entonces, nosotros ayudamos en la promoción de eventos también de grupos artísticos, cantantes o sean grupos musicales que vienen como de la DF, el grupo tribu, lo trajimos aquí a Oxar para que la raza como sea, digamos, la música indígena de los aztecas de esa época. Entonces, nosotros nos metemos en la promoción de eventos. A través de eso también nosotros hemos estado muy activos en la promoción del Día de los Muertos. Ya tenemos 33 años haciendo el evento a través de todo el condado. Una de nuestras metas de nuestro centro fue que el Día de los Muertos lo íbamos a llevar a ciudad y a ciudad a través de todo el condado de Ventura. Hemos logrado casi la mitad de todas las ciudades del condado y con un propósito. El propósito es de trabajar con los artistas de esa comunidad, a ayudar a la comunidad a organizar el evento, a invitar a los políticos que vengan a apoyarnos y que nos ayuden con los permisos y todo eso. Pero más inclusivo ha sido de traer todas las comunidades juntas en un lugar para empezar a quebrar esa padera que existe entre que uno que vive en Ventura no puede venir a Oxar. Claro, y yo siempre he estado con esa mente que necesitamos que romper esas paderas que causa el problema entre la juventud y las bandillas que existen. Yo lo que trato de hacer es traer como 200, 300 personas que me siguen a mí a esas comunidades y hacemos un evento grande donde festejamos, donde celebramos y al mismo tiempo es para plantar una semilla. La semilla es que en esa comunidad empiecen los otros artistas a dejar que esa flor, esa semilla vaya a florecer para que se crezca tanto que la van a hacer. Gracias a Dios este año me dio mucho orgullo escuchar que en Ventura, en Santa Paula, en Fieldmore, en Oxnard y en diferentes partes de Oxnard que estaban celebrando el Día de los Muertos y hasta las universidades. Dije, wow, eso ha sido una gran esperanza que me dio la oportunidad de poder realizar que ahora existe. Y en Facebook vi amigos míos que me seguían a mí que también la estaban haciendo, estaban teniendo sus altares en sus casas. Claro. Ese gran orgullo para mí era lo que yo quería, como se planta una semilla y se ve que las flores empiezan a desarrollarse. Sí, bueno, qué bueno, gracias a Dios. Aparte, me estaba contando usted que usted trata los grupos que vienen de México, señor, o usted ayuda con la promoción de un grupo. Por ejemplo, si va el cantante o el grupo dice, ¿sabe qué es señor Gómez? O sea, aquí tenemos un disco, aquí tenemos una canción. ¿Usted ayuda con tratar de promocionar ese disco y esa canción? No es tanto la canción, es promocionar el grupo. Como el grupo tribo trae algo muy especial, que es música, pero es música desconocida y es música que está relacionada a los instrumentos que usan, que no son los tradicionalmente. Son flautas, que son tambores, pero es música indígena que mucha de nuestra gente no conoce. Yo el grupo C tribo los traje y me los llevé a la escuela de Frank School, una escuela intermedia, donde los estudiantes, tuvimos más de mil estudiantes sentados alrededor de estos cuatro hombres, arriba con sus tamborzotas y sus flautas, sus piedritas y todas las zonajas que tenían y tocaron y todos los niños se quedaron ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! Y no estaban diciendo ¡Ehhh! ¡Ugly! ¿Verdad? Porque no estaban acostumbrados a escuchar ese sonido. Ese sonido, ese tipo de música bonita que mucha gente, hasta más los niños que no saben qué hay, ¿verdad? Y también a veces un adulto, o sea, y sí es cierto, señor Gómez, a veces un adulto no sabe qué, o sea, el tipo de grupo a veces que hay, ¿verdad? Sí, no, no, sí, y ese es un grupo, hay otros grupos que hemos traído, teatros, otros actores de grupos que han montado una obra particular y han venido aquí a presentar su obra, como un teatro mestizo de San Diego, o hemos traído a grupos que vienen del norte, de California, de San José, que nos traen su arte. Y también hemos montado un concepto que no existía en un tiempo aquí en Oxnard y en Ventura, eran las coffee houses, donde en la coffee house you have poets o pintores y también productos de cafés que no son regulares. Antes que llegó Starbucks aquí a Oxnard, nosotros estábamos haciendo lo que se llamaba el café en la Ketch, donde íbamos a diferentes lugares, buscamos el concilio, nos prestaba su lugar, y convertíamos su oficina como un teatro y traíamos a cantantes, a grupos musicales, trajimos a un grupo que en ese tiempo era la lucha de los indios que estaban, que estaban, que los estaban juzgando por lo que pasó en diferentes partes de los Estados Unidos, y uno de ellos vino aquí, hizo su poesía, y, ah, no, no, cosa fabulosa. Y luego también yo traje estudiantes míos, este, que una niña me dijo, Mr. Kong, si yo puedo necesitar un poema que escribí, y se puso, se vestió muy bonita la niña, y se puso ahí. Y luego también teníamos, este, cafés de Colombia, cafés de diferentes partes de Sudamérica, que eran diferentes, no, no era, no era Folgers, no era, you know, eran otros cafés. Y luego también al mismo tiempo teníamos diferentes panecitos, empanadas diferentes de Oaxaca o de otras partes, y la experiencia era una cosa especial, especial donde las personas estaban tomando y gozando del arte. Y ya después cuando hicimos café en La Ketch, empezó a nacer en Ventura, empezó a nacer en Oxnard, y en otros, otros lugares. En otros lugares. Usted tiene mucha historia, señor Gómez. Señor Gómez, tiene mucha historia aquí en Oxnard, o sea, de, de, que mucha gente, amigos, no, no saben que estaba aquí, ese, como lo está diciendo usted, en La Ketch, con, o sea, lo que nos está contando. Tenemos 40 años de teatro, haciendo diferentes cosas, y ha sido basado a través del teatro en La Ketch, el teatro en La Ketch, era el movimiento de traer todo esto, todas esas experiencias que les va a ayudar a nuestra comunidad. El teatro fue en La Ketch, fue un teatro en La Ketch, y en La Ketch, yo sé que tiene un significado, ¿verdad, señor Gómez? En La Ketch, cuéntenos a nuestra gente, ¿qué quiere decir en La Ketch? Pues, les voy a decir que En La Ketch es el espejo que se ve. Yo mirándolos a ustedes a través de la televisión, son mi otro yo. En La Ketch es una palabra maya. Para mí, como teatrista, dije, por más cae la cosa, porque el actor es el espejo del público, y el público es el espejo del actor, porque lo que estamos haciendo en el escenario es las realidades del público. Y la palabra en La Ketch, para mí, cuando escuché su significado, me cayó, ah, el clavo viene ahí, muy pegado al escenario, dije, oh, pues, perfecto. Y no nomás es una palabra que quiere decir tú eres mi otro yo, pero es un movimiento espiritual que viene de Yucatán, que viene de los mayas, que es una filosofía de realiciones, de respeto, de cómo uno se va a respetar a su prójimo. Y esa palabra que no nomás es tú eres mi otro yo, pero el significado completo es tú eres mi otro yo, si yo te amo y respeto a ti, yo me amo y respeto a mí. Si yo te hago daño a ti, yo me hago daño a mí. Esa filosofía ha sido la clave, la base, lo que me ha llevado a atraer las cosas, porque yo quiero que todo el mundo vea lo que yo soy, porque a través de la riqueza de conocer a las personas que están enfrente de mí, me van a enriquecer mi vida, tanto como yo les voy a ayudar a ellos. Y ha sido una meta espiritual que últimamente ya muchas personas ya están empezando a creer en esa filosofía, porque antes de que llegaran los españoles a México, que trajeron el cristianismo a México, en la que existía, porque un día me llegó una persona de Yucatán, me dijo, Mr. Gómez, ¿sabes lo que quiere decir en la que? Y yo me hice el tonto, le dije, no, dígame, dígame. Y dijo, tú eres mi hermano. Y dijo, porque yo soy de Yucatán. Cuando yo veo a una persona que me cruza, si es un amigo, yo le digo, en la que, ¿qué quiere decir? Tú eres mi hermano. Y este, para mí, le dije, sí, sí, claro, tú eres mi hermano. Y eso es lo que significa, no nomás hermano, pero si es una mujer, tú eres mi hermana. Y es el respeto de uno y otro, y para mí ha sido la clave de mi matrimonio, ha sido la manera como yo me cargo en la comunidad. Yo no miro que yo tengo enemigos, mis enemigos, más son los que no conocen quién soy yo, pero no, ellos no son mis enemigos. Yo no más miro que mi enemigo es mi amigo para mejorar la vida de todos. Si podemos, si yo miro racismo al revés de una persona, yo les voy a enseñar la bondad de lo que yo soy, para que ellos vean que yo no soy el maldado, o el ingrato, o esa persona de odio, pero soy la persona de amor con respeto para ellos. Claro, claro. Entonces, ya saben, amigos, lo que quiere decir la palabra en la que. Señor Gómez, muchísimas gracias por traer ese teatro aquí en la ciudad de Auxa, por la comunidad, el programa en la que es para nuestros niños y para nuestros jóvenes, jóvenes y también teenagers y adultos, si quieren ir a enseñarse a un instrumento o canto aquí en la que con el señor Gómez, que está ahí por la calle 5, ¿verdad, señor Gómez? Estamos dedicados a la 250 calle 5, el teléfono de nosotros es 890-2193, es gratis, los invitamos a que vengan cualquier día de la semana, el principiante es el día que entra al centro y el avanzado es avanzado hasta que se salga del centro. Para el centro. Y también, amigo, señor Gómez está en el proyecto que vamos a tener el 28, 29, el 30 de César Chávez, todas las actividades de César Chávez, el señor Gómez es parte del comité, ¿verdad? Sí. No tenemos, se nos está acabando el tiempo, señor Gómez, pero un mensaje para nuestra gente que nos está mirando aquí atrás de... Los invito a todos que vengan a apoyar la película, se va a estrenar el 28 de marzo, vengan ese viernes a las 7.45 o si no, más temprano, porque la película la van a enseñar todo el día, empezando desde el 28, pero nosotros vamos a tener algo especial el 28. El 29 en el sábado también sigue, tenemos tres teatros donde vamos a invitar a los jóvenes que vengan a ver la película y a tener un discurso después. Y luego el domingo donde tenemos la marcha, que es el 30 de marzo, vamos a marchar desde la colonia aquí a la placita, a donde está el teatro, vamos a ver la película y después tener un discurso. Y finalmente para los que quieren apoyarnos y comprar un boleto que se llama el VIP Ticket, eso es para apoyar en la oficina de los campesinos y para becas para los jóvenes, eso cuesta 100 dólares. Y me den una llamadita para que puedan apoyarnos y a levantar fondos para mantener los servicios de los campesinos aquí en la comunidad. Y lo presenta, vamos a estar ahí cubriendo la escena VIP allí en Rubies, ¿verdad? Este, el 30 que es, y van a estar quizás los actores y las actrices que salieron en ese movie de la película van a estar allí en el restaurante. Nosotros vamos a estar ahí cubriendo el evento. Señor Gómez, fue para mí un placer entrevistar una persona tan conocida, respetada y que ha hecho por nuestra comunidad de Oxfam. Muchísimas gracias por todo esto, señor Gómez. Gracias. Fue un placer para mí entrevistarlo, de verdad. No, un placer. Gracias. Gracias. Y amigos, los esperamos para la otra semana en el show de GLOW presenta. Muchísimas gracias y los miro para la otra semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!